Hola, ¿qué tal, chiburmanos? Yo soy Camila. Hola, ¿qué tal, chiburmanos? Yo soy Nairobi. Y este es nuestro primer podcast. Y, Cami, ¿cuál fue tu primera vez pateando un balón? La primera vez fue como en tercero de primaria. Y yo estaba en boli, me gustaba el boli-bol. Y una amiga me invitó a jugar fútbol, pero pues yo no le veía como mucho interés. Más bien era por ir a jugar con mi amiga más que por ir a jugar fútbol. Entonces ya me metí en entrenamiento y me fue gustando y así. Y cada vez le agarré más cariño y ya cambié el fútbol por el boli. Sí. Y pues ya, así. Sí. ¿Y qué te gustó más? Bueno, me imagino que te gustó más el fútbol. Pero, ¿qué sentiste al momento de tocar el balón? Pues no me acuerdo mucho porque fue hace mucho tiempo, pero... Supongo que... No, sí, estaba nerviosa. Sí, sí, sí. Porque éramos mi amiga y yo y más niños. Entonces como que los niños desde más chiquitos empiezan a jugar fútbol y así. Pues yo no sabía mucho. Yo le pegaba así con la punta y... Y mi papá me regañaba como para que... Ajá, yo lo hiciera mejor, pero pues yo no entendía nada. Y al inicio le tenía miedo a mi profe porque como que era muy regañón y así no sabía tanto. Pero ya después como que agarré así ya confianza con mis amigos y así y ya me fue gustando más. Ay, qué padre. Pues yo literal comencé con mis hermanos a jugar fútbol. O sea, mi primer balón fue con mis hermanos. O sea, imagínate, lo vas a patear un balón así como sin nada. A pasarles el balón a ellos, ¿no? Y luego todo chueco. Mi papá está chueca, mi mirada. Pero pues o sea, sí. Y yo siento que gracias a mis hermanos fue que pateé mi primer balón. Gracias a ellos que no fue un cabezazo. Como los gritos. ¿Y como qué edad fue? Fue como a los... No me acuerdo la verdad, pero fue como a los... ¿Cinco años? O sea, muy chiquita tú. ¿Y tú? ¿Como qué? ¿Ocho? ¿Ocho? Ocho o nueve. Creo que sí. ¿Ya estabas más grandecita? Sí. No. No, sí. Fue mucha diferencia de lo tuyo y de lo mío. O sea, no sé. Me sorprende que, o sea, desde muy chiquitas... O sea, ¿a ti cuándo te empezó a gustar el fútbol así? Como en cuarto de primaria. Ya cuando empecé a ir a torneos y así. Bueno, ahí donde empezaste tu primer balón. Sí. ¿Y si eras muy buena o te consideras? Sí. Más o menos. Nada, más o menos. Más o menos. No, nada. Tampoco tanto. ¿Mi primer gol? Fue un autogol en el primer partido. Ay, está bien. Festejando. Le tiraron y me rebotó y a gol y yo... Ay, no. Ni modo, ya. No, mi primer autogol también yo me sentí bien así, bien triste. Y dije, no, yo creo que me puse bien triste la primera vez. Que no puede ser, ¿cómo? Mi primer autogol. Y ahí todos los niños ahí regándome. ¿Cómo? ¿Por qué un autogol? No, a mí me traían la burla de que, ah, tu primer gol y un autogol y ya. No me importaba, pues no sabía tanto. Dile mi primer gol y qué. Ha notado más que tú. De autogol. Y tu primer equipo, ¿dónde fue ahí con tus hermanos o ya aparte? No, ya fue aparte. Pues fue... Tamaulipas. Mi primer equipo fue en Tamaulipas. Allá en... Con equipo Morelia, se llamaba. Me acuerdo a la vez. Empecé ahí, empecé con ese equipo. ¿Era de niños? Sí, puro niños. Puro niños. No había casi ninguna niña, la verdad. A mí me aguitaba el no ver tantas niñas jugadas. No, es que es muy diferente. Desde chiquitos la convivencia que hay entre niños y niñas. O sea, sí, imagínate, empecé con ese equipo a los ocho años. A los ocho años y de ahí no me quise salir ni nada. Pero, o sea, no sé, lo sentí bien bonito, o sea, ver a mis hermanos, entrenar con mis hermanos. Bueno, con el que está un poco de... ¿De tu edad? No, un año menor que yo. O sea, me vi divertía, la verdad. O sea, yo hasta ahorita digo, wow, o sea, me gustaría otra vez entrenar con niños. O sea, porque se siente todavía la emoción, o sea, y no manches. O sea, bien padre. O sea, la verdad sí me divertía bastante jugando con los niños. Sí. Y eso que me traen mucho carrillo, pero me gustaba bastante. ¿Y tú? ¿Cómo fue tu primer equipo? Igual, fue con niños. En el colegio que estaba, pues ahí entrenábamos y ya después era de que ir a competencias, no sé, a San Luis o cosas así. Y también empecé, jugaba con niños como de mi edad y ya luego iba a ver a jugar a mi hermano, pero a veces no se completaban los equipos. Entonces me metían a mí y ya también jugaba con mi hermano, pero yo intentaba de dar lo mejor, pero pues no era tan buena y ya me desesperaba y así. Sí, pero sí, igual ahorita yo quisiera volver a jugar así con mi hermano, no sé, María Padre, sí. Se siente la emoción, el querer burlarlo. Sí, luego también no te pasa como que tú veías a los niños así como de que, ah, es muy bueno, ¿no? Y ya cuando se la quitabas, ah, se la quité. Te emocionabas. No, yo, bueno, yo soy como un poquito cochina para jugar, pero con los hombres era como de que le voy a dar con todo, me vale, que si me llega feo. Ajá. No, sí. A mi mamá antes me decían, no, no vas a jugar con niños, no, no vas a jugar con niños, no, ¿cómo crees? Métete a ballet, y yo, no, 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 no lo mía, o sea, no, nunca subiste a otros deportes, o sea, yo estuve nomás en ballet. No, en ballet. A mí no me gustaba ballet, y decía, ¿cómo voy a estar? No, miren, ni podías hacerme un split. No me salía. Ahorita apenas llegas a las puntas cuando sea. No, pero sí. No, nunca te metiste a tu mamá un, así, un deporte así, de niño, se podría decir. No. No, pues es que a mí nunca, o sea, de chiquita no me gustaba ni jugar con muñecas o así. ¿No? No. Ah, yo sí, con el barbie. No. Yo con los carritos. ¿Nunca te tocó la moseca? Sí, pero no me gustaban. Está bien padre. Ahí tengo unas, verdad, por si quieres ir a jugar un día. Ya no jugamos fútbol, jugamos la tarde. Ay, no. Sí, pero yo, bueno, gracias a mi hermano me gustó, fue mucho fútbol, la verdad, mucho. Fue porque verlos, o sea, aquí como que entre los niños se competían y se peleaban y así, y dije, no, yo quiero esto, eso es lo mío. Yo, eso es mi pasión. Las peleas. Sí, las peleas. Y al choque. ¿Y a ti cómo te gustó? Por parte, o sea, ¿qué es lo que fue que te motivó a decir, no manches, yo quiero jugar este deporte? Yo creo que mi hermano y mi papá. Sí. Sí, porque ya, como que poco a poco me iban enseñando y yo, pues me iba gustando más, así. Igual estar con amigos, siento que es muy bonito, así, esa parte del fútbol. Yo antes me reservaba. ¿Sí? Sí, o sea, de cuenta que en la escuela era como que, ah, la futboliza, así. Pero yo era como que más, no, más seria. Ajá, más seria, es como que no quiero jugar. O sea, porque era como que en la cancha soy una y en la escuela era como que soy otra. Y sí me invitaban a veces a jugar, pero yo decía, no, o sea, por mis amigas, ¿sabes? Y yo, pues es que si una amiga no va a jugar conmigo, pues no se me va a sentir rara también, ¿sabes? Es como, y es como que no, no quiero. No, yo sí jugaba. No, yo... Yo prefería jugar y ya, cuando era el timbre, me iba desayunando el salón o no desayunaba, sí, pero me iba a jugar. Tú ibas a lo que ibas. Sí. Ay, yo no. Sí me tocaba a veces, pero no, no sé, me sentía incómoda porque, o sea, es como que, ay, ninguna amiga me acompañaba. Ay, nada, yo así, ¿sabes? Es como, y ahora me juego más con mis amigas y el fútbol otro rollo, ¿sabes como? Sí. Oye, Cami, ¿cuál fue tu primer equipo femenil jugando? Selección Jalisco. ¡Órale! ¡Seleccionar! A ver, cuéntanos un poco. Pues, igual estaba en el equipo de mi escuela y me acuerdo que jugamos contra chivas, contra unos niños. Entonces, pues, ya al final del partido mi profe me dijo de que, oye, no te quería decir para que no te pusieras nerviosa, pero, pues, venía un visor a verte, ¿no? Y, pues, sí le gustó, pero era un equipo de niños. Era chivas en un equipo de niños. Entonces, yo fui con otro niño de mi equipo y como ya estábamos poquito más grandes, pues, ya no era tan normal ver así a niñas jugando con niños. Me dijeron, no, pues, es que sí nos gustó cómo juegas y así, pero creemos que vas a tener más oportunidad con un equipo de niñas. Y yo no conocía así bien, bien un equipo de niñas que estuviera jugando, así como para entrenar o así. Y ya, pues, me pasaron el contacto y llegué ahí toda nerviosa, ¿no? Porque a mí me da mucha pena hablar. Y ya, pues, se acercaron a mí, me empezaron a hablar, pero me acuerdo que se iban a ir una Olimpiada a Monterrey, creo. Y me dijeron de que, no, pues, tú ya no alcanzas porque ya metimos el registro. Y ya, se fueron a la Olimpiada, pero no me dijeron ni cuándo iban a regresar ni nada. Te olvidaron. Ajá, sí, sí, sí. Y como a mí me daba mucha pena y nervios así llegar a hablar, pues, no fue como de, ay, quiero regresar a entrenar ahí, ¿no? No, yo prefería quedarme con mis amigos acá ya cuando les hablaba bien. Y ya después de un tiempo, la entrenadora le mandó mensaje a mi mamá de que, oye, pues, ya llevamos como dos meses entrenando. Y pues ya me dijeron que volviera ahí. Y ya, ahí me quedé un buen rato. Ay, qué padre. Yo fui un equipo allá en Tamaulipas. Allá en Tamaulipas fue Bravos de Nuevo Laredo. Allá fue mi primer equipo con niñas. Era cuarta y quinta división. Era mi primer equipo femenil. Me sentía rara, o sea, jugar con niñas. No era como que te digas, porque es muy diferente obviamente el juego de hombres a juego de mujer. Y la verdad, cambiar mi ritmo de juego con los hombres a una de mujeres es como que... Sí. O sea, sí me costó un poco entenderme con las mujeres porque era como que... No sabías ni de qué hablar. No. Yo era como que, ¿qué hago aquí? Yo, ¿qué hago aquí? Pero ya como que me volví en desolvía. O sea, me volví ahí con las niñas, ya aprendiendo de ellas y así. Y pude jugar contra... Me tocó una vez jugar contra Tigres de la cuarta. Bueno, en ese tiempo, de la cuarta, quinta división. ¿Nos pearon? ¿Nos pearon? No, hombre. 15-0, te lo juro. 15-0, le das cuenta que están jugando, nomás ellas y... Y ustedes ahí paradas. Ándale, exacto, te lo juro. No, ese fue mi peor juego. Dije, no, hombre, ya no vuelvo. Sí. Pero sí, o sea, dije... Ahí es donde me empezó a gustar ya jugar con las niñas. Ya de ahí empecé a jugar ya con las niñas. O sea, ya que llegué yo a Hermosillo, allá a mi ciudad natal, pues allá. Empecé a jugar ya más con niñas, ya no he jugado con hombres. O sea, sí, hubo un tiempo donde sí juegues con hombres. Ajá. Pero ya de ahí ya me enfoqué más jugar con las niñas y así. Pero qué bonito. Qué bonito se siente. Jugar con niñas. Sí, la verdad sí, o sea... Con los dos está bonito. Ajá, con los dos. Pero siento que es más... Como que el juego de hombres es como que más rápido, así como que no más... Y cuando juegamos niñas es más calmada y... Pues allá andas cotocotareando. Pues antes y ahorita... ¿Cómo andamos? Muy cansado. No, no pregunto. No. ¿Y cuál fue tu primer viaje? ¿Qué hiciste? De que me acuerdo así mejor. Fue con Selección Jalisco 1 Olimpiada. Hidalgo creo que fue. Sí, y... ¿Y cuál fue? Llegamos a la semilla... No, a la final. Y perdimos en penales. Sí, ahí fue cuando... La primera vez yo creo que sentí de... Así feo, feo por perder un partido. Ahí sí, me pegó mucho. No, sí. Pues imagínate llegar a la final y ser tu primera vez. Sí, y luego también viajar sin mi mamá. Porque yo siempre estaba acostumbrada de que todo con mi mamá es todo, todo, todo. Y pues ahí no se puede. Es como tú vas con tu compañera y con tu profesora y así. Y pues hasta eso. ¿No iban mamás? ¿Eh? ¿No iban mamás? Aparte. Ah, aparte. O sea, si querían ir, eran aparte y solo la veíamos en los partidos. Ah, ok. No era tanto tiempo. ¿Y cómo te sentiste sin tener a tu mamá ahí? Pensé que me iba a costar más, pero bien. Sí, sí. ¿Y cómo te sentiste jugando tu primer... Olimpiada, creo que? Sí, sí, sí. Nerviosa. ¿Sí? Sí, porque ahí ya es como más competitivo todo. Porque no sé si te pasa a ti. Bueno, te pasaba que jugabas contra más niñas, pero no eran tan buenas después de que ganabas. ¿Sabes que mi primera selección así fue con hombres, no fue con niñas? Sí. Sí. Así que sí se siente nervioso. Ajá. Pues que pues es tu primera vez y todo. Y imagínate, seleccionada y luego jugar con niñas. Ajá, ya es otro nivel. Exacto. O sea, ya estás comprendiendo con más altos. Sí, sí, sí. Y... Esa vez, el primer partido, creo que también nos fuimos a penales. Me tocó tirar el último. ¿Y cómo te fue? Me albanoté. Sí, y ya como que eso me motivó a ya seguir jugando mejor y así. Ah, algo y... Sí, sí, sí. Pues por lo menos algo salió bueno. Por lo menos anoté. Eso. Sí, sí. Te quedaste con lo bueno. No, pero ya después en otro torneo llegamos a la final contra las mismas y les ganamos. Nos sacamos la espinita. Hay revanchas. En el fútbol siempre había revanchas, así que qué bueno. Y eso qué... ¿Y ese torneo qué era? ¿De qué era? Escóchaban. Ah. Sí. ¿No te tocó a ti? Sí, me tocó. No, no me preguntes. ¿Con quién ibas tú? Con Sonora. Nos feó mal. Yo nos feó mal. Sí, nos feó mal. Perdimos casi todos. Nos perdimos casi todos. Imagínate, nos tocó la baja. Nada. No. Contra ellas jugamos la final. Es decir, ah... Siempre es la competencia de ellas. Ay, no. Qué feo. No. Yo no lo quiero recordar. Yo no lo quiero recordar. Ese también fue como de tus primeros viajes, ¿o no? Sí, fueron de mis primeros viajes, pero con Sonora. ¿Y cómo te sentiste? ¿Con niñas o con niños? Con niñas. No, pues me sentí... Pero ¿sabes qué? En esa... En esa... Bueno. En ese Scotiabank me estaba lesionada. Ajá. Estaba lesionada. No me acuerdo. Ah, del cuádrice. Estaba lesionada. Y pues obviamente que ahí en Toluca es alto. Ajá. Y a mí me costaba bastante. Sí. No podía ni correr. O sea, de que yo... No puedes ni respirar, ¿verdad? Exacto. Yo le quería dar con todo y me jalaba y así... Así como no sé cómo pude jugarlo, pero así jugué. Con el cuádrice todo roto. ¿Y cómo quedaron ese torneo? Bien. No, pero yo bien mal. Como... Imagínate el 3-0. Pero se pudo. Se pudo jugar. Se pudo jugar. Se pudo jugar. No, pero igual, de todos modos, eso te sirve. Eso sí. Sí. Y ahí pues obviamente te pueden ver más visores. Es lo padre, es lo chilo. ¿Y cuál fue tu primer visoría así bien? Ya para buscar un equipo bien. Bien fue Chivas. Sí. La verdad sí. Hace poquito, ¿no? Hace dos años fue. ¿Ya dos años? Dos de dos años. Tardé mucho para llegar aquí a Chivas, la verdad. Pues mi primera visoría fue aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, en San Rafa. Sí. Sí. No, ni sabía yo. Yo pensé que hace como... ¿Hace cuánto estás aquí ya bien? Bien, bien. Seis meses. Pero o sea, ya que era así profesional, ya que se abrió bien la liga y todo. ¿Y cómo te fue en esa visoría? ¿Cómo llegaste? No fue la verdad... Pues se da cuenta de que fue por un Scotiabank. El profe, un profe ahí de Chivas nos vio a una, pues, a la que traíamos la portera y la invitó a ella. Y él dijo, pues, las invito a las demás. Mi, pues, una profe, la profe Denise, que se llama, y me dijo de que, oye, pues, Chivas quiere vernos y todo, te vamos a invitar y que no sé qué. Y yo, ah, sí, está bien mi papá. Pues, bien emocionado, porque, chivo de corazón, ya sabrás. Yo bien emocionada y, pues, fue mi primera visoría en San Rafa. La primera vez que vine. Y me tocó entrenar con la piloto y así. ¿De seguro ya habías entrenado conmigo, no? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no me acuerdo muy bien. No sé. Es que no sé. A lo mejor ahorita ella estaba en Gigantera, no me acuerdo. ¿Sí? No sé. No, es que no me acuerdo. O sea, antes era San Rafa, pues, ¿sabes cómo? Y ahí fue mi primera vez. Pues, me fue, la verdad sí me fue muy bien, aunque fue muy estresante porque había demasiadas niñas, muchas niñas. Y era como que, sí, eran muy buenas y era como que. Y ahí yo venía bien chiquita, de 13 años. Ya sabrás. Imagínate competirle unas de 18, 20, 29. Sí, porque ahí era de todas las edades. Exacto, o sea, no era así como ahorita. De la edad. ¿Y a ti, tu primera visoria? También en Chivas. ¿Sí? Así, bien, bien en Chivas. Sí, ya fue hace como que unos cinco años. Ah, la verdad sí. Sí. Es que yo he estado aquí desde casi al inicio, así me tocó. Ah, o sea, te tocó jugar con la, o sea, entrenar con piloto también. Sí. ¿Sí? Sí. Con piloto y, ¿qué más? No, era piloto nomás, ¿no? Piloto, unas entrenábamos en Gigantera y otras en San Rafa. Las de San Rafa ya eran como más grandes y en Gigantera estábamos las más chiquitas. Ah, ok. Creo que me tocó en San Rafa nomás, no fui en Gigantera, nunca entrené. A lo mejor no nos vimos entonces. Ajá, no nos tocó. No, a mí sí me fue mal en esa visoria. ¿No pudo? Sí, estaba muy nerviosa. Y luego yo jugaba de central y me pusieron, pues, estaba de fija, no es tanta diferencia, pero yo sí sentía mucho. Y ya era, las otras niñas que fueron ya se conocían. Era como casi todo el equipo. Y pues yo era la única que ahí estaba sobrando y así, pues no, no entendía mucho. Y me acuerdo que sí salí llorando esa vez porque no hice casi nada. Y dije, no, no me van a agarrar. Y pues era mi sueño, es mi sueño estar en Chivas. Y como perder la oportunidad. Y ya después, pues ya ves que hacen filtros. No, así. Demasiado. Sí, meses. Sí. Me acuerdo que fueron meses y seguían dando bajas y bajas y bajas. Y pues ya hasta el final, ajá. No estaba segura si me iba a quedar o no. Pero sí me dejaron. Porque yo veía otras niñas más grandes y sí eran buenas. Y yo dije, pues de tener una posición a una grande más buena a mí, más chiquita, pero más o menos. No, pues van a elegir a la grande, ¿no? Ya que tiene más experiencia y todo eso. Así pensaba antes. Puede que tenga más experiencia, pero tú también te puedes decir, no, pues agarramos a la chiquita y también la convertimos. La enseñamos. Exacto, la entrenamos. Sí, pero puede ser mejor que la grande. Porque la grande puede ir a un momento donde ya no le den las piernas. Y a ti todavía te siguen dando las piernas. Sí, pero yo estaba chiquita, no pensaba tanto en eso. Pues ya sé. Y pues en visorías te pones nerviosa porque piensas en todo. ¿Sabes qué? Yo en visorías nunca me he puesto nerviosa. O sea, sí me pongo nerviosa, pero en el momento. Ya cuando estoy en la cancha. Ya cuando estás jugando, ¿no? Ya es como que, ay, lo que Diosito quiera. Si me eligen o no. Sí, nada, sí me ponía nerviosa. Igual se me olvidaba, pero ya después al final como que volvía a pensar todos los errores que tenía y así. Y ya cuando me quedé, no, pues estaba bien feliz. No, sí, yo también me puse bien feliz. Pero yo, yo me puse feliz, pero a la vez en shock. Así como que, sí estoy. Sí quedé. ¿Segura que soy yo? Sí, sí estoy. No, la primera vez que quedé me dijeron sí. Y ya de repente me dejaron de hablar así. Típico de chivas. Y de repente me hablaron pues para la sub-17. Y yo, no, pues bien feliz. Pero eso sí lo es más triste. Dejar a tu familia. Sí. ¿Cómo, cómo es eso? Pues es que yo siempre he estado así en equipos aquí. No he tenido que salir. Sí, pues o sea, se siente triste porque imagínate, yo vengo de una familia donde estoy muy pegada. Yo soy muy pega a mi mamá. Tengo papitis y mamitis. Y o sea, alejarme de ellos es como, o sea, a veces es que, no sé, o sea, ¿cómo es? Y yo, tú, rumbo que haga, o sea, lo que tú elijas, yo siempre te voy a apoyar. Y es como de, pues, yo le quiero el fútbol y pues, y yo te lo juro, estaba esperando que Chivas me agarrara. Dos años esperaba para que Chivas me agarrara. Yo le dije, papá, no quiero otro equipo. Yo quiero Chivas, Chivas, Chivas. O sea, mi papá, pero si no, y si no, pues ni modo, le echaré más ganas y tengo que quedarle. Y dice, yo sé que sí voy a quedar, pero hasta que me hable. Y yo, sí, está, y ya me hablaron. Y dije, le dije, papá, sí me voy. Y mi papá, sí, a la vez mi papá dijo, no, no te quería dejar ir porque, pues, obviamente, eres la única niña. Y irte, o sea, como que no. Y dije, pues, me dijo mi papá, bueno, pues, va, mi mamá tampoco. Bueno, no, mi mamá, sí, mi mamá ya me estaba corriendo de la casa. Te lo juro, ya me estaba corriendo. Ya le dije las maletas ahí, ni le habías dicho y ya. Oye, ¿cuándo te vas, hija? Y yo, ay, mamá, no me quieres en mi casa. ¿Por qué no te habías dado cuenta que ya llevo seis meses allá? Sí, te lo juro. No, mi mamá llega, ay, hija, ya llegaste. No, pero no. Pero no, sí se siente, o sea, sí se siente feo de estar lejos de tu mamá, de tu papá, o sea, de mis hermanos. O sea, pero yo sé que desde ahí sé que me están apoyando y sé que esto lo hago con amor y sé que ellos me van a seguir apoyando, así que mientras que ellos me apoyen y me sigan. Te siga gustando a ti también. Exacto, yo haré mi mayor esfuerzo para seguir adelante y no extrañarlos tanto. Al principio sí era, al principio sí me costaba porque, o sea, imagínate, es como que me levantaba y era ver a mi mamá, a mi papá, ahora no veo a mis papás, es como que, pero pues tengo a las chamacas, a mis alumnis ahí de la casa que lo hacen sentir como un hogar, la verdad. Qué bueno. Así que si una vez te pases, la neta, siempre márcale a tu mamá, háblale 24-7, cómo estás, y así, o sea, porque pues obviamente que los papás son... El pilar. El pilar que te hace que te mueva. Sí. Ah, ¿y cómo te sentiste al entrenar por primera vez con el equipo femenil de Chivas? Nerviosa. ¿Por? Porque no me lo esperaba. Estaba entrenando con mi equipo, con piloto, y había veces como que subían a niñas a que... porque entrenábamos en San Rafael, en el mismo lugar. Entonces subían a otras niñas a que entrenaran con ellas, y pues ya había pasado eso unas tres veces, y de esas tres nunca a mí. Y ya esa vez llegó, y me hablaron, y yo como toda, ¿seguro que yo? ¿Estás segura? Y pues ya bajé, y eran unos ejercicios de fuerza, creo. No, pues ahí me sacaban todas, ¿no? Era de jalar con otra, y me tocó con Tania. Pues ella, no, no la moví ni un centímetro, yo creo, me acuerdo que me decía, jálame, jálame, como para que también le sirviera el trabajo, pero yo, yo decía con toda mi cuerda, no podía, casi casi ahí en el piso, no, no podía. Ay, tira, llévame ya. Sí, no, pero pues te emocionas mucho ya cuando te dicen con el primer equipo, es como, siempre sueñas eso, ¿no? Y ya cuando llega el momento, no te la crees que te esté pasando de verdad. ¿Y tú? Yo me quedé pensando, la verdad, me sentí bien nerviosa, y era como que tienen más experiencias, y era como que, ¿qué hago? O sea, no sé, si me equivoco, si me equivoco, y no me voy a sentir mal o así, ¿sabes cómo? Pero ya el momento de que, bueno, entrené con, la primera vez con pilota también en San Rafa, pero o sea, y no sé, no sé si nos tocó, yo siento que sí nos tocó juntas, a lo mejor, pero no nos acordamos, no sé, yo siento que, y luego no, luego nos ponían de 60 días, y lo que nunca hago, fuerza, no me hice fuerza, y yo, no, muerta quedé, o sea, quedaba muerta en los entrenamientos con piloto, no podía, decía no, pero bueno, es lo que, o sea, siendo visoria, así, ya me imagino, cantando ya con piloto, no, hombre. Y con primera, tu primer entrenamiento. Yo creo que este es mi primer entrenamiento, bien con primera, esta, con la pre-temporada. ¿Y qué sientes? Muy nerviosa, muy nerviosa, pero a la vez contenta, y sé que puedo, puedo y mucho más, así que voy a aprender de una de cada una de las jugadoras. Sí, es de lo que más te sirve, yo creo, porque cada una te puede enseñar algo nuevo. Exacto. Y tienes que aprovechar mucho eso. ¿Y a ti cómo te sentiste? O sea, ¿qué aprendiste de ellas? O sea, ¿y cuáles son tus objetivos, o sea, a estar con primera? Lo que aprendí fue que dan todo, así, ya sea en un entrenamiento o así, así se entregan todo, 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 pues eso es mucho de admirar, ¿no? Porque, pues fácilmente puedes echarle flojera, y así, es un entrenamiento, ¿no? Ya en el partido, pues a ver, pero no, todos los días, fuera y dentro de la cancha, ellas son a lo que van, al fútbol. Están muy mentalizadas, ¿no? O sea, súper, me gustaba su mentalidad, o sea, de que te tienes que morir en la cancha así o así, o sea, lo tienes que dar, o sea, no des ni una por perdida, o sea. Y luego la pierdes y ya, no importa, a la otra, a la otra. Exacto, si te equivocas, dale, 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 o pasos reducidos más rápido, o sea, los pases, no hombre, estoy sorprendida con los pases, o sea, yo, pata chueca. Pasa chueca. Y ellas ni te mueven, ni te dan el pie. Y ya, mis sueños, pues es debutar en chivas, siempre chivas, chivas, chivas. Pues antes no había femenil, y yo, se me hacía feo eso, ¿no? Como de que yo siempre he sido chivas y no poder jugar así para el club, pero ya ahorita que está la oportunidad, ¿no? No, pues te imagino, tus sueños, imagínate debutar, Cami y chivas. En chivas, en chivas que vas al estadio a verlas, que vas a, bueno, a mí me tocó ir a la Minerva y así, y ya de estar en ese lugar. ¿Cómo te sentiste en la final? O sea, que ellas ganaron, o sea, tú te imaginas, te imaginas tú ahí, o sea, ganando una copa con chivas. Es que, no, muy feliz, porque puede que mucha gente solo vea de que ganaron la final, ¿no? Pero, pues, creo que nosotras podemos ver un poco más de con qué llegaron a hacer eso, todo el sacrificio que hacen todos los días, no es de un día a otro, de que, ah, fue por pura suerte, ¿no? No, no, no. Y ya como ver que lograron lo que querían y se lo merecían. La verdad, sí. Pues sí, ya, estuve muy, muy feliz. ¿Tú? Yo. A ver, espera, ¿cuál es tu sueño? Mis sueños. ¿Cómo te ves en unos años? Estar en chivas, la verdad, debutar, la verdad, debutar, jugar fútbol, disfrutar lo que me gusta. Siempre he dicho que mi objetivo es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo tengo que disfrutar, así que, si se me da, y creo, yo sé que si me va a dar, es debutar con chivas. O sea, mi sueño es debutar con chivas y quiero eso. Así que yo sé que si lo quiero, lo consigo. Sí, bueno. Bueno. Se podría decir. Sí, sí, sí. Vas a hacer lo necesario o lo que puedas de tu parte para tenerlo. Y obviamente que aprender de muchas jugadoras, como a ti te he aprendido muchas cosas, lo que toco, lo poco o mucho que me ha tocado, sí, la verdad, te aprendo demasiado, o sea, y cada una de una yo aprendo mucho. Me gusta de que preguntarles, oye, ¿y esto? Oye, yo soy... ¿Qué me hace falta? Exacto. Por eso, o sea, yo sé que con eso yo sé que se va a unir algo ahí para yo también, o sea, poder, ¿cómo se dice? Poder trabajarlo y llegar a donde yo quiero. ¿Y cómo te sentiste en la final? ¿Estabas de balonera? No. No, pero lo vi de afuera y la verdad se sintió bien bonito. Es que con la gente, ¿verdad? Exacto. Toda la gente. Y luego que me pregunté mi papá, ahí vas a estar tú, y es como de que, o sea, miraba a toda la gente y es como que te visualizas tú estando ahí, o sea, imagínate tú estando ahí con tus compañeras, o sea, todo el esfuerzo, que como tú dices, que cada esfuerzo que valga, que valió la pena, cada sufrimiento, o sea, yo digo que sí, se sintió muy bonito y la verdad yo quisiera estar ahí también, o sea. Sí. Paso a paso. Paso a pasito. Vamos ahí. Pronto. Pronto, muy pronto. Ojalá, sí. Al rato. No, 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 te queda por favor. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Sí, esperemos poder vernos pronto y, pues tener más actividades, ¿no? Para que nos vean y que nos vean. Nos va a divertir, la verdad. Y que disfruten de nuestro juego. Gracias. Gracias, adiós. ¡Gracias!